Los rugbyers siguen generando problemas. Nuestro periodista sigue recibiendo amenazas. Testigo del boliche rompe el silencio. ¿Por qué nunca habló? Presos le escribieron carta a Thompson. Y él respondió. Y estamos en vivo y en directo con Eche, nuestro compañero. Buenos días, Eche. Muy buen día, Magui y Fede. Un placer escucharlos. Y bueno, realmente muy atentos con toda la información nueva con respecto a los ocho condenados, los cuales se encuentran en el Melchor Romero, y realmente tenemos a uno que es Máximo Thompson, que tuvo un diálogo con uno de los presos, un diálogo porque no para de llorar, no para de gritar, en lo que un preso le manda una carta y le dice que pare de llorar, básicamente. Está muy mal psicológicamente. Está muy mal psicológicamente, tiene claustrofobia. Porque está encerrado los buzones, ¿no? Eche, yo sé que dentro del tema sos de los que más sabe del tema. Antes de ir a la carta, contanos un poco, ¿qué información tenés de lo último en cuanto a lo que viene de casación? Hay posibilidades de que alguno de los rugbyers cambie de abogado, se viene una nueva estrategia, ya vamos a estar con material exclusivo, ayer fue primicia de Crónica HD, les vamos a mostrar una carta, puño y letra de Thompson, Es una especie de, lo voy a decir así para que se entienda, una especie de chat con otro preso, buzón a buzón. Pero queríamos adelantarnos con esto, Eche. ¿Qué información tenés vos de nuevos abogados que giran alrededor del entorno rugbyer? Más allá de Tomei, ¿no? Sí, sí, Fede. Bueno, hay un abogado que aparentemente podría representar a Blas Inali, a Ayrton Biolas y Lucas Pertossi. Los tres condenados a 15 años de prisión. Por lo que tengo entendido, ya hubo reuniones en el día de ayer con un magistrado, lo cual pidió que no demos su identidad por el momento, hasta no agarrar ya la representación legal de estos tres condenados, en el cual va a pedir, por supuesto, la nulidad del juicio, va a pedir una condena mucho menor, pero también sabemos que se está barajando tanto la querella, por la información que tenemos, que la querella va a pedir la perpetua para estos tres condenados a 15 años, en el cual Blas Inali es uno de los más comprometidos, porque Blas Inali, una de las personas que tiene ADN de Fernando, Ayrton Biolas es uno de los sujetos que marca. que había sido por el conflicto que habrían tenido dentro del boliche, que por eso justificaba, ¿no?, que tenía la sangre de Fernando. Sí, sí, en el diálogo que tuvo Blas Inali con nosotros, básicamente lo que quería él es deslindarse de esa responsabilidad, diciendo de que quiso, de una manera u otra, separar a Luciano Pertosi de Fernando, ¿no? Esa era la excusa, pero bueno, los audios realmente lo comprometen mucho a Blas Inali, que hay que decir, hay que ser sincero, le hicieron precio, ¿no? Le hicieron precio en una condena de 15 años a comparación del resto del grupo que tiene una condena perpetua, ¿no? Es inminente, yo creo, el cambio este de magistrado. Y con respecto, porque hay mucha preocupación y a mí también me informa mucha preocupación por el estado de salud mental. O sea, uno de los más graves, uno de los más afectados, como veníamos diciendo, Máximo Thompson. Pero, ¿qué pasa con eso? ¿Con el estado psicológico? ¿Están pidiendo psicólogos para ser atendidos? ¿Corre riesgo su vida? ¿Por eso están puestas las miradas también para protegerlos lo máximo posible? Bueno, ya cuando estábamos en Dolores, cuando los condenados estaban alojados en la alcaldía del penal número 6 de Dolores, ya los presos tuvieron un diálogo con nosotros contándonos que Máximo Thompson es una de las personas que más quebrado está del grupo. ¿Por qué más quebrado? Porque se escucha que grita, que llora, que pide que los saquen de ahí dentro. Siempre estuvo en cruzones en alcaldía. Pega patadas a la puerta. Es uno de los que peores está por eso el juez, como están en calidad de procesados, pidió un cuidado especial para Máximo Thompson en el cual hay cuatro guardiacárceles vigilando constantemente por miedo a esto, por miedo a que tome esta decisión drástica de quitarse la vida y no confrontar esta pena que lo va a tener toda su vida en la cárcel. Roxana Zárate, la madre de Máximo Thompson, está intentando negociar que lo trasladen a su hijo al penal de Campana. ¿Por qué al penal de Campana? Por la cercanía en la familia y por contactos que tendría también la familia para que tenga un cuidado especial. ¿Forgito? Sí. Buen día, Cristian. Como bien decía él recién, Cristian, desde allá, que se hablaba de que está aislado y está observado. Eso es un protocolo. Es un protocolo carcelario que se utiliza con las personas que tienen amenaza de suicidio. Por lo general, se lo aísla, se le pone a una persona a las 24 horas observándolo o estando en contacto directo con él y en algunos casos, cuando son pabellones de muy buena conducta, se utiliza la colaboración de algún preso, algún detenido que tenga buen comportamiento y que pueda darle un apoyo, no digo en lo psicológico, pero estar al lado de él para evitar que cometa un error fatal. Eso es algo que se utiliza. ¿Qué significa eso? Claro, que pueda llegar a ahorcarse o a flagelarse, a autocortarse. Es que ese es el miedo que está hoy. Igual, más allá que Thompson es culpable, no lo digo yo, lo dice la justicia. Más allá de todo eso, un pibe de... No lo estoy... 23 años. No lo estoy victimizando, ¿no? Pero hay que tender la cabeza de las personas, de todo. Sí. 23 años recibió por parte de un tribunal, vos vas a pasar gran parte de tu vida... Toda su vida prácticamente. Prácticamente, casi toda su vida adentro de un penal. Esa es la información que tiene Thompson en la cabeza. Es que creo que él cayó también el último día, ¿no? Totalmente de acuerdo con vos, Maggie. El día de la sentencia, estos pibes cayeron en donde estaban parados. Ahí se lo cuenta. No sé qué pensás vos, Eche. Yo creo que, Fede, a ver, yo que estuve dentro del estrado y realmente cómo vi, cómo se empezó a manejar la situación del principio. Tomé y primero le pide a la jueza Castro que cuando lea la sentencia estén los ocho de pie. luego de eso de empezar a nombrar uno por uno la condena en el momento que llega Máximo Thompson él se desvanece. Previamente a eso, yo estaba un par de metros, previamente empezó a realizar movimientos extraños, digamos, con el pecho. Se notaba el nerviosismo. Pero realmente yo analizo esto. Tomé pide que se pongan de pie. La jueza lee la condena. Se desvanece Máximo Thompson. Automáticamente aparece la madre en escena diciendo que dejen en pasa a su hijo que hace tres años vienen sufriendo y nos mira a todos los periodistas y nos insulta y nos echa la culpa. Pide que se vayan todo el estrado. La jueza hace caso a eso, le pide a todos que se retiren y ahí continúa la, bueno, entran dos paramédicos, atienden a Máximo Thompson y de ahí continúa la jueza leyendo la condena. Yo realmente no me puedo fiar absolutamente nada de estos condenados. Condenados que mantienen un cono de silencio que hoy por hoy lo mantienen y que chicos realmente vamos a esperar lo que se viene que va a ser una guerra va a ser una guerra entre los ocho condenados que van a empezar a apuntarse entre ellos cuando este pacto de silencio realmente se quiebre. Para mí es parte de una estrategia como también es parte de una estrategia poder ir al pabellón evangelista hace dos años pidieron el Nuevo Testamento cosa que jamás en su vida habían pisado una iglesia. Contactos de Zaprate nos dicen en su vida pisaron una iglesia y ahora piden el Nuevo Testamento e intentan de una manera u otra ingresar a un pabellón evangelista sabiendo que tampoco es muy sencillo estar en un pabellón evangelista pero sabiendo que quizás puedan de una manera u otra evitar estar en un pabellón realmente áspero ¿no? Danos un segundito quedate ahí porque ya continuamos